Desde ayer por la tarde hay una estrella más en el cielo, y no una estrella cualquiera, la más grande, la que más brilla y la que más velará por nosotros siempre. Ay papi, ¿qué vamos a hacer sin tu presencia, sin tu alegría, sin tu talán, sin tu promes, tu sabré estar y tus buenos sentimientos que ofrecerán a nuestro mundo? ¿Vas a dejar la huella intensa en tu mujer, tus hijos, nietos, hermanos, toda tu familia, tus flamencos, amigos, además de tus grandes pasiones durante tu vida, el negocio y tu peña? ¿Y te vas a encontrar con tu madre, tu alma y tu madre? No se has dejado demasiado pronto, y muy rápido, pero tú eras de impulsos, tajantes, y por derecho. Así te has ido con las bodas puestas como tú decías. Sé que nos estás viendo desde aquí arriba, y te sientes orgulloso de ver todo esto. Orgulloso de ver lo querido que eres, y nosotros aún más, porque nos has dejado lecciones de vida, y nos has dejado un legado muy grande. Has sido un luchador muy guerrero, y has disfrutado de la vida, porque como tú decías, cuando yo me muero, voy a ir con tu que me hable feliz. Gracias por tu consejo, Pablo, por tu sabiduría, por sabermos guiar siempre por el buen camino. Muchas gracias a todos vosotros por dar la pole, es muy gratificante en estos momentos. Cantú para nosotros, pero un doble por mi padre, porque es así como a él le gustaría decirse. Te quiero, Pablo. ¡Ole tú, Pablo Álvarez! ¡Gol! ¡Gol! Gracias.